En relación con la encuesta de población activa, pues hay que valorar, señalar que Castilla y León ha aumentado el número de activos, ha aumentado el número de ocupados en este segundo trimestre, 10.800 personas trabajando más en este segundo trimestre y ha disminuido la tasa de paro. La tasa de paro de Castilla y León en este momento y con el segundo trimestre se sitúa un punto y medio por debajo de la media nacional. Esto es un dato importante porque tenemos una tasa de paro por debajo de la media nacional. Aumentan los activos, aumentan las personas ocupadas y baja la tasa de paro. Esto es evidentemente fruto del esfuerzo que se está haciendo en nuestra comunidad autónoma, principalmente por las industrias, por las empresas y los trabajadores que suponen esta ocupación, fruto de la mejor productividad, el incremento de esa productividad de los sectores más importantes de nuestra comunidad, fruto también del incremento de las exportaciones que mantiene Castilla y León y que sin duda nos han colocado en esta senda de crecimiento del empleo, bajada del paro y también del incremento de los activos. Si me permiten también, ya que estamos en Burgos, valorar muy positivamente los datos del paro en Burgos y los datos del empleo porque en el ámbito de esta provincia ha aumentado en términos trimestrales y en términos interanuales en todas las variables, tanto en las personas activas, el número de ocupados y también la tasa de paro. La tasa de paro de Burgos se sitúa en 6,6, muy por debajo de la media nacional, más de cuatro puntos por debajo de la media nacional y hay que decir que en este momento Burgos es la segunda provincia con la tasa de paro más baja de toda España. Esto es fruto, como decía, del esfuerzo que hacen industrias como Hiperbari, que es la que estamos hoy, que está creando empleo, que está dando empleo de calidad además en esta provincia y fruto de ese esfuerzo y del apoyo que realiza la Junta de Castilla y León a todas las industrias, a las empresas, pues tenemos estos datos. Castilla y León ha hecho un esfuerzo ingente en la creación de suelo industrial, en el apoyo a las industrias, con una fiscalidad moderada favorable a las empresas, 34 bajadas de impuestos ha realizado nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco, manifestar la preocupación ante algunos síntomas de desaceleración de la economía mundial y de la economía europea que puede verse agravado en el caso de Castilla y León por el gobierno de España, que tiene una situación de parálisis económica, una situación de inestabilidad política que va a complicar el enfrentamiento de esa desaceleración. Una situación del gobierno de España que va contra las empresas, con impuestos muy elevados, con una fiscalidad muy elevada para las empresas, nos preocupa lo que pueda repercutir a Castilla y León, sobre todo teniendo en cuenta esa brecha que el gobierno de España está haciendo entre comunidades, discriminando a comunidades autónomas como es la de Castilla y León, frente a otras como puede ser Cataluña. Esa es nuestra preocupación, pero repito, nuestros datos en este momento son que aumenta la población activa, aumenta el número de ocupados y baja el paro en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias.